Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarnos los miedos, dejarlos afuera Pintarse la cara el color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más el presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante, ya no le des mente Y abrazo pa' toda mi gente Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Y así sea Y así también Y la vida muda Y nosotras Nosotras también Las mascarillas tienen que estar bien colocadas Tapando desde la nariz hasta la barriña Por los pasillos y escaleras Tenemos que caminar en dirección A lo que indique la flecha del suelo Por los que haces Gracias.